Año del 92 Un cobarde criminal, aquel a lo comprobado En la ciudad de Fartejas, se encontraba en un hotel Cuando tocaron la puerta, pensó que era el padre de él Le abrió con mucha confianza, y tenía que suceder Es arma de los cobardes La sorpresa y la ventaja Por eso que a Sergio Cuellar, le tiraron por la espalda Y si le hubieran hablado, otro gallo les cantara Estaba muy jovencito, cuando a Sergio asesinaron Pero era muy hombrecito, y ya lo había demostrado Porque para darle muerte, tuvieron que traicionarlo Lo que sí les aseguro, anden con mucho cuidado Porque allá anda el cuate Cuellar Y anda muy bien preparado Y anda muy bien preparado Vayan cavando sus tumbas Esos que a Sergio mataron Se vuelve muy peligrosa Se vuelve muy peligrosa Ya no le importa Ya no le importa la vida Anda buscando vengarse Ya sea de noche o de día Y anda muy bien preparado No le importa el amor Anden con mucho cuidado Y ya no le importa el amor Y ya no le importa el amor Y ya no le importa el amor Gracias.